La señora me ha dicho que el pescado no era para donde se estaba yendo Entonces tenemos que cruzar la calle Y al otro lado hay un mercado también de juego para niños Estamos aquí en el Tianguis buscando algo de comida, de pescado, a ver si la encontramos De hecho es aquí el lugar, a ver si hay algo que nos antoja Decidimos de buscar otras cosas para aquí Vamos a ver por aquí, esa es la zona donde estamos ahora Ahí hay un poco de juego para niños Después tenemos que tomar el camión, ahí es la navegadora y sabe dónde tenemos que ir A ver qué hay aquí Aquí todavía hay pescado creo Entonces decidimos para un huaracha de bistec y parece bien rico Entonces aquí comemos ahora Es comida de calle Eso es el plato Ya estoy por el tercero, me voy a tomar la tercera y me gustó mucho Tomé una con queso de huaracha y poné la peda Emi tiene su mesita Se entra la carne, la tortilla tiene un sabor muy bueno del país Con el pescado y el queso de huaracha ha creado esta mezcla que es increíble Ahora estamos aquí esperando el camión Hola Se tiene que esperar bastante, entonces vamos adelante Ya llegamos Dormí como no sé creo una hora Entonces ahora vamos a comprar un café al 7-eleven y para despertarme un poco he de ver el parque No creía que había parte así de la ciudad aquí en Santa Fe Es increíble, me parece estar en los Estados Unidos Mira que rascacielo que hay Me encanta, me encanta el rascacielo Creo que de noche tiene que ser increíble Estamos al otro lado y había café, no es café Pero yo quería la verdad, un café de verdad Entonces decidimos de venir aquí Porque sí, de verdad es un buen café Y por la verdad vamos a tomar un café aquí Tomé patada toda la noche Entonces tengo un poco de sueño Y el café me ayuda mucho Para despertarme en ese momento Y aquí estamos con el cafecito Te despiertas por la mañana Te reúnes con los amigos Te ponen la pila Te despiertas otra vez por la tarde Te quita el frío Te mejoras con cualquier comisión Eso es el beneficio Vamos a ver el superparque La Mexicana Ahora bajamos por aquí Qué bonito Vamos a conocer todo lo que hay por aquí Particular Es padre, me encanta Es muy lindo por aquí Es muy interesante el rascacielo ahí Arriba de esa montaña Eso es increíble Esa es pura potencia de los hombres Guau Aquí es la Mexicana entonces Y creo que el parque empiece por ahí Y a conocer también ese lugar Y aquí estamos Amigo de sorpresas caminando ¿Cómo lo ves? ¿Una sorpresa caminando esa? Yo creo que sí Las emociones que pruebo ahora No tiene comparación con otras Sí, es muy Me van a hacer Es como de novedad Asombro Esas son las emociones que pruebo ahora Vamos allá abajo Cerca del agua Energía de agua Como se dice en la antigua China El agua es yin El fuego yán Entonces ahora vamos a tomarnos Un poco de energía yin Hay también un teatro aquí En el agua Guau Aquí está Emi Con el agua que cae así Interesante A donde hay un agujero en el medio Con la cascada así Es lindo Me encanta el agujero ahí en el medio Es el lago artificial Y también la montaña ahí Con los árboles Que bonitas cosas que pueden hacer los hombres Es increíble la belleza Que podemos construir Y también hay pista de tenisaje Que así se dice en español Tiene varios también Ahí hay uno Y parece que hay otro Increíble Zahira me ha dicho que eso puede ser un papiro No estamos seguros Si alguien puede confirmar Estaría bien Así me va a crecer nuestro conocimiento de las cosas Y aquí al lado también hay un salice piangé Lo llamamos nosotros En Italia No sé cómo se dice en español Es un árbol muy bonito Qué bonita la sombra creada así En el jardín Del salice piangé Increíble Me haría el agua Vamos a la terraza del Mugurme Después está el mirador por allá Y en la plaza central Vamos por aquí a ver Emi siempre feliz Que se corren todos lados Esa es la terraza entonces Bueno, se ve que es muy fresa Decimos de Se ve increíble De la belleza que hay por aquí Y ahí está Zahira Emi Creo que es una cadena Aquí dice que Prendez es de 1892 Pero no de aquí, ¿verdad? ¿Qué está aquí? Ah, forno de casa Forno de casa se traduce Eso seguro es un lugar italiano Solamente en Italia Solamente en Italia tenemos botella de vino Interesante Creo que hay que tomar cita Entonces me siento en casa En el forno de casa Tienes siempre hambre Mi niña Porque también después de haber comido mucho Ella te dice Tengo hambre, papá No sé si todos los niños son igual Yo tengo nada más que uno Pero mucho me dicen que sí Son todos así Entonces no lo sé Esto es house Creo que es cosas americanas De hecho sí, ahí está escrito American Casual Con Marilyn Monroe Comfort Food Esa es la visión de ese lado Veo que hay parque juego Por ahí para los niños Pero ahora continuamos con la peraza Y vamos a ver Ah, aquí está Sí, me voy a ver Aquí hay un lugar Donde se come sushi Creo Se llama Sushito Donde se come sushi Ah, sí, sí Aquí hay Pues no me equivoqué El nombre lo dice todo Y aquí para quien quiera Hay frutos provido Aquí hay barbecue Y seguro hay carne Carne de verdad Para quien dice que hay crisis Bueno, se tiene que venir aquí Y cambia idea Y aquí es el otro lado De la terraza Hay mucha gente caminando Y que hace picnic Mirando las cosas bonitas que hay No me sale superiante Que no sé el nombre En español Pero aquí está Esto lo que hay en el medio El helado con la vasca al cielo Increíble Churrería Marzapán Así se lee adentro Churros calientitos Sí, me dicen Ah, si uno quiere un churro Aquí hay La fontana Las casillas por atrás Increíble Oh, pizza Tierra oggi No creo que es italiana Creo que es algo que no Tenemos aquí No, no es italiana No lo creo Entonces hay una lonchería también Y la ciudad de Colima No sé cuál es la especialidad Jugo, licuado, algo así Ah, bueno Un restaurante de pescado Eso Pescado Sí, sí, señor Aquí hay cortes de carne Bonita Salmón también La picanha Interesante ¿Qué hay porca hay? Ah, creo que es un restaurante japonés Donde se come nudo O algo así Ah, wine Creo que sí Ah, también salió el sol Increíble, la verdad Es que ha sido desde aquí Hay uno que es increíble Que tiene como un agujero en el medio Esa es la visión que veo ahora Wow, wow, eh ¿Cómo lo estás viendo? Es una sorpresa caminando para ustedes A mí me encanta Es mágico por aquí La mezcla de los trabajos de los hombres Junto con la naturaleza Es una combinación perfecta Es una combinada perfecta Como el tacos Aquí estamos ahora Y estoy aquí con la ropa Relajando un poco Estoy mirando el lugar Aquí está, eh, mi jugada Hola ¿Cierto? ¿Quiere que te ayudo? ¿Cómo puedo? Ponte aquí Ya Ya, entonces vamos del parque juego Y vamos a conocer un poco Ese maravilloso lugar Hay un jardín canino también El jardín oculto Wow Vamos a ver el jardín oculto Yo creo Dice la carretera por el jardín oculto Vamos a ver Qué hay en este jardín Los rascacielos son aquí Siempre Me gusta Yo creo que merece Merece venirse por aquí Mirar un poco lo que hay No entendimos cuál es el jardín oculto Hay un letrero que dice algo Muy bonita esa flor No sé cómo se llama Si algo lo sabe Me lo va a decir mi sabiduría Sube El jardín oculto Parece que es por acá Ahí es la dirección del jardín oculto Es bien curado por aquí Hay mucho detalle en las flores En la planta Aquí hay el maguey Creo que es eso El jardín oculto Creo que es de verdad oculto Porque no se entiende dónde está Ah, qué bonito Un buldo Hola lindo Tiene calor Este es el jardín oculto Creemos que es ese jardín oculto Es muy oculto Interesante Me estás jugando Ofreciendo flores a la gente Ahora vamos a ir abajo de los rascacielos A ver qué hay Entonces vamos por aquí Seguramente es muy relajante por aquí No se escucha mucho ruido Se escuchan los grillos El sonido de la fontana Y hay poca gente también Si uno quiere relajarse Eso es uno de esos lugares Quiere pasarse un día así con la familia Ah, ya hay una fontana También hay una cascadita aquí en el medio Lindo Ah, qué alta que se va la fontana Ahora hemos decidido irse por allá Y vamos a ver qué vamos a encontrar En el medio del rascacielos A ver Que sí estamos en el medio del rascacielos ¿Qué hay ahí? Santa Fe Downtown Es una bodega Bodega en renta Es muy grande por aquí También difícil entender Dónde están las cosas Aquí creo que hay varias oficinas A ver La rascacielos Su belleza A ver si hay algo por aquí Party City Aquí hay Sí, es la avenida Regresamos a Tacubaya Que sí se llama La parada del metro Estamos aquí Aquí hay el paradiso de los Juegos Porén Vamos a ver un poco adelante por aquí Que hay Si hay algo que ver Es particular esta zona Caminamos un poco para ver Sí Que hay Aquí hacen quesadilla Oh, hay frutas Oh, cuánta comida Todo el tiempo que toman Un poco de tecnología Y a ver qué hay aquí Ah, la sala de juego Aquí hay un poco de tiendas Qué bonita Hola Sí, hay muchas tiendas Es un tianguis Sí, en la calle Muchas cosas que ver Ay, ay, la familia Creo que le guste algo Siempre más pequeño Vamos a continuar un poquito, va A ver si encontramos Algo Ah, andale Oh, aquí te vende el mole La fruta tiene un buen precio La fruta tiene un buen precio La verdad Ah, continúa por allá Ahora estamos aquí en Tasqueñas Y vamos a comer un pedazo de pizzas Entonces ahora nos saludamos Vimos lugares mágicos Y la mezcla entre hombres y naturaleza Gracias al miembro de la familia De Sorpresas Caminando Por aconsejarnos ese lugar Personalmente vi muchas sorpresas caminando Gracias a todos Nos saludamos Nos vemos la próxima vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!